Lamentablemente. ¿Dónde está su título? ¿Mi título? Sí. ¿Perdame, sí? Pero también estudié medicina, igual que tú, que dicen que no eres comunicadora social. Sí, exacto, pero yo no tengo título falso. ¿Y yo tampoco? Sí, tú lo tienes. ¿Tú tienes título falso? ¿Dónde estás? Lo tengo en tu Instagram. Bueno, búscalo. Búscalo. Además es extraño que usted sea cirujana, plástica, y todos los demás no aparezcan sus títulos ahí. No voy a dar ninguna. Falsa doctora venezolana ofrecía servicios médicos estéticos, sobre todo sin título. Bueno, señores, Nuria Piera lo vuelve a hacer. En esta ocasión, la serie de reportaje que ha venido realizando el programa de investigación de títulos falsos en medicina. Esta vez llegó, señores, al extranjero que residen en el país. Y también se dan a la tarea de falsificar títulos para atender a pacientes. Escuchen esto. Se trata de Carla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figuran en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial Ornapi, como titulares del consultorio aquí Centro Médico Integral del Caribe, ubicada en la avenida Independencia, registrado en febrero del 2011 con el objeto social de servicios médicos, estéticos, faciales y corporales. Ay, chichi, esto se jodió, señores. Rieguen esto al mundo. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Nuria Piera. Bueno, cuando la enfrentó. Usted va a ver de manera visual si realmente se vio un poco nerviosa lo que es Carla María Moya. Yo la noté como nerviosa, como que no se esperaba que Nuria la atacara de esa manera. Vamos a escuchar el desenlace de todo esto. ¿Usted es doctora? Yo sí, soy médica. ¿De dónde? Venezolana. ¿Dónde estudió? En Venezuela. ¿Dónde? En la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estudió? Yo. Medicina, cirugía plástica. Sí, nosotros tenemos que usted no estudió ahí. Lamentablemente. ¿Dónde está su título? ¿Mi título? Sí. En la MESID. Al contactar a la MESID nos indica que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Los técnicos encontraron que esta certificación era sumamente sospechosa, ya que el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era elegible, entre otras anomalías que les hizo dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que les solicitaron los originales apostillados, los cuales nunca presentó, por lo que el proceso quedó inactivo. Yo tengo una foto donde aparece un título de usted diciendo que estudió qué. Medicina, cirugía plástica. ¿Reconstructiva o estética? Estética. Ah, porque el título dice reconstructiva. Reconstructiva más silofácil. ¿Y usted estudió medicina general? Claro, porque tú sabes que se hace primera medicina. ¿Y dónde estudió medicina general? En la central en Venezuela. Ah, pues no aparece, ¿no? Pareciera que según estos documentos que poseemos, están más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica. Como se evidencia en este recurso de apelación del 2016 emitido por la Corte de Apelaciones 1 de Venezuela, en la que se identifica a Carla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados, donde tiene el mismo nombre y la cédula que aparece en el supuesto título que poseemos. Usted es abogada, ¿verdad? ¿Abogado? ¿Abogado? Sí, usted es abogada. ¿Abogado? Sí, yo tengo un recurso que usted implementó allá en Venezuela como abogada, con su cédula y con su nombre. O sea, que tampoco es abogada y ejerció como abogada allá. Yo aquí no ejercio derecho. ¿Y allá sí? Es que yo no vivo allá. ¿Pero ejerce como abogada allá? No. ¿Y por qué hay una notificación donde usted actúa como abogada y su cédula está ahí? Bueno, porque sí estudié derecho en ese momento. ¿Estudió derecho? Sí. Ok. Usted allá en la Universidad Central, dicen que usted no es ni médico general ni ha hecho ningún buen grado. Señora, mire, usted haga las investigaciones que tenga que hacer. Sí, ya la hicimos, pero si usted me enseña el título, sería mucho más fácil. Yo no tengo títulos aquí. Si usted dice que los tiene... ¿Usted no tiene una copia aquí? No. ¿Y dónde están? Yo no tengo títulos y le digo que por favor se salga. ¿Cuál es el título que usted tiene? No tiene el de la central. ¿De medicina estética? No, cuando yo vaya... No, esos son unos cursos que... Ella aquí no ejerce como su hermano plático. No, ¿cómo que ejerce aquí? Ah, como medicina estética. Pues ya no estudió medicina estética tampoco. Ya, Muñoz. Ya, Muñoz. Ustedes son técnicas que usted ha hecho, cursitos de congreso que usted ha hecho. ¿De medicina estética? Sí, pero ya no es estética. Ya va a Muñoz y se retira. ¿Y quién es Muñoz? Sálgase. El director comercial. Sálgase. Usted dice que tiene su certificado en la mesita. Sálgase, por favor. Usted tiene... Ahí dice cirugía plástica estética. ¿Y usted no estudió eso? Bueno, si usted hace su investigación, ¿ustedes estarán? No, pero si usted me lo hace más fácil, enséñeme el título. Es que no puede ser ningún título. ¿Aparece? Usted viene aquí con una denuncia y me muestra la denuncia. Sí. Vamos por la denuncia, se la estoy demostrando. Usted no es cirujana. Ni ha estudiado medicina ya. Y así le hiciste al otro, al chavo y a todo el mundo. Usted no estudió medicina. Claro que estudié medicina. Porque yo no voy a venir a un país a hacer... Usted yo derecho. Pero también estudié medicina, igual que tú, que dicen que no eres comunicadora social. Sí, exacto. Pero yo no tengo título falso, mi amor. Y yo tampoco. Sí, tú lo tienes. Tú tienes título falso. ¿Dónde estás? Lo tengo en tu Instagram. Bueno, búscalo. Búscalo. Además, es extraño que usted sea cirujana, plástica y todo lo demás y no aparezca su título. Luego de nuestra visita, este viernes, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al centro y dispusieron su cierre por violaciones a la Ley General de Salud 42-01. Como pueden ver, en estas fotos se aprecia la poca o nula esterilidad en estos instrumentos usados para procedimientos invasivos. Bueno, señores. Nuria Piera haciendo su trabajo. Yo sé que hay muchas personas que están inconformes con Nuria porque ella entra a los establecimientos. Muchas personas dicen sin orden. Pero si las personas la dejan entrar, ya ella está en su legalidad. Ella puede entrar porque son ellos mismos que lo dejan entrar. Mucha gente inconforme dice que Nuria, acá está con los otros. Señores, no apoyen lo mal hecho. Si ella hace eso, mírenlo ahí, como ella estaba súper nerviosa. La joven Carla María Moya. Ella estaba, se puso, se sorprendió. Ahora, ella tenía conocimiento y sabe quién es Nuria porque, míralo ahí, como ya se lo dijo. Lo mismo le hiciste a otro colega venezolano. O sea, ella sabe. Entonces, ella dejó que Nuria entrara. Entonces, si tú sabes que tú no tienes título tampoco y tú ve a Nuria que viene para tu negocio. Ellos mismos son los que se entran en el... Fíjense para que ustedes vean, señores. Ellos mismos se entran en el pulsón. Para que sepan, señores. Si andan las cosas por el momento, ¿qué opinan ustedes? Otro soldado caído de los títulos falsos. Señores, no apoyen eso. El trabajo que está haciendo Nuria es un trabajo, señores. Miren lo que sucedió con Elizabeth Silverio. Que aprovecho para decirle que hay muchas personas que están diciendo ahora. Espero que le hagan lo mismo que hicieron con Elizabeth Silverio. Porque como el abogado de Elizabeth se puso a decir que porque ella era morena, cabello malo y fea. Que por eso era que le estaban haciendo ese atropello. Y piden con esta doctora, que es hermosa, bonita, que hagan lo mismo con Elizabeth. O sea, la sociedad está pidiendo lo mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero voy a seguir pendiente. Ustedes rieguen esto al mundo. Dale ahí, comparte. Sobre todo, déjame en los comentarios aquí qué opinan ustedes sobre todo esto. Esto se encendió. Vamos allá. Vamos allá.